Del último concierto en enero de 1992 en el Colegio San Juan Evangelista se han contado muchas cosas, pero nos llega un detalle bastante curioso. Media hora antes de salir, Camarón estaba muy cansado y no quería cantar, pero Tomatito le insistió que había que hacerlo sí o sí, ya que habían dado su palabra. Camarón después de todo esto miró a Tomatito y le dijo, lo voy a hacer por la afición, por los jóvenes. Esos 50 minutos en el escenario fue el mayor regalo que un joven flamenco ha recibido en su vida. Gracias.